Madre mía Mejor aquí todo Que va a venir el Samu, ya verás Que te apuesta Es verdad, va a venir la araña Pues no te diría yo que no Fijo que es la araña la que viene Ella La araña La araña ¿Te la hueles? Ya vienen Vamos, que queremos matarlos Go Ah, que se ha entorado un bucle De 50.000 veces lo mismo Voces Que tensión, que tensión, que tensión Que será Estaba clarísimo Ahí va Samu y David La reunión definitiva ¿Dónde están? Samu, mira Tengo chuletas Creo que cada vez cuando abre No sé, pero bueno Ve Aguanta, eh Sí, y encima Eso es que es lo peor Sí, que te mete esa mierda de Vaya, vaya Aquí no hay playa Bueno, este es más difícil que el trago Samu ha muerto Queda Gil Y las dos por las gordas Nooo, ha muerto Gil Una pena lo de Gil Vean 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 Ya, ya